¡Ale, Joan, que son de dos pa' tú, Mariluz y Pili! ¡Ale, Joan, que son de dos pa' tú, Mariluz y Pili! ¡Ale, Joan, que son de dos pa' tú, Mariluz y Pili! ¡Ale, Joan, que son de dos pa' tú, Mariluz y Pili! ¡Ale, Joan, que son de dos pa' tú, Mariluz y Pili! ¡Ale, Joan, que son de dos pa' tú, Mariluz y Pili! ¡Ale, Joan, que son de dos, Mariluz y Pili! ¡Ale, Joan, que son de dos pa' tú! ¡Ale, Joan, que son de dos pa' tú, Mariluz y Pili! ¡Ale, Joan, que son de dos pa' tú, Mariluz y Pili! ¡Ale, Joan, que son de dos pa' tú, Mariluz y Pili! ¡Ale, Joan, que son de dos pa' tú, Mariluz y Pili! ¡Ale, Joan, que son de dos pa' tú, Mariluz y Pili! ¡Ale, Joan, que son de dos pa' tú! ¡Ale, Joan, que son de dos pares! Y, a ver, todos tenemos detrás, todos los que vienen aquí, los que vienen de Morelia, todos tienen lo, la apellido y lo demás. Y todo esto, porque se te ha que perdón, se perdón tot, muchas palabras. La otra vez me sentí mi a la mantenedora, digamos, de las festas, la presentadora, como quieras decirlo, y me va agradar mucho porque iba a decir muchas cosas de las que ya amamos perdiendo. Pero, no, la manera de ser un pueblo se tiene que conservar, Se tiene que conservar, se tiene que hacer bonito lo de ahora, se tiene que portar un bikini, se tiene que andar en pantalón corto, pero también de alguna manera tendríamos que intentar que no sé por qué es lo nuestro. Pues bueno, para la señora Tere, señora Tere, para usted la cámara curta de los chiquets. ¿Dónde está? ¿Cuántos días está Dara, tía? ¡Ahhh! Vale, pues podemos comenzar, estar todos preparados, con esta sonrisa a la cara, este han de ser contentos de estar aquí dalt, la cámara curta. ¡Gracias! 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 Bueno, yo desde aquí dalt miraba a totes les de primera fila, que son las más jovenetes, pero ole las de detrás, eh? algunas les voy a conocer chiquititas chiquititas y ahora, pum, de cop no es que van a l'instituto es que pronto comenzaré un carrera ya entonces yo pienso que no me pasen los años y de ver vosotros algunas alucino sou todas muy guapas y espero que os representeu muy bien dineros en estos días pues esteu pasando bien sí, pechaleu molt bebeu poquet passemos-ho bé i quan ja bon aneu cap a casa si bon aneu a peu un cubatet o dos no està malament que jo també no l'he fet seguim ara en el ball de cintes que suposo que els ballen els majors i els mig janet ja pugen cap aquí i a veure si avui perquè si no és aquí m'aclamaran ja m'ho han dit, m'aclamaran però tenim que pujar si no és jo què faig? el ball de cintes fa uns poquets anys el vam retrobar dirim-ho així a Corpus és un ball que s'havia feia molts anys que no se feia i en un dia de Corpus en Dolceina crec que eren que eren los dimonis o no me recordaré exactament Antonio i entonces lo van ballar a Corpus i ara los nanos aquí ves que Paquita avui no canta però m'està dient los apuntes los nanos molt bé los van retrobar i ara l'hem incluït en el nostre repertori perquè és molt bonico i dona molta vistositat per favor jo me posaré una miqueta de costa eh? així me voreu no? me voreu? us pareix bé? i a més centreu-vos eh? sabeu que aquí no s'equivoca ningú i el que s'equivoca deixa la cinta i a Corre vale? vale i a Corre ¡Gracias! 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 Yo creo que cuando se ve en baixa, ellos están más tranquilos, pero cuando pugen a la escenaria, sobre todo los más jovenos, yo creo que de vore toda la cara que hacen, no el grupo de aquí y de allá, sino a vore, la abuela, la abuelo que está mirando, que a vore la sonrisa que me haces y ya se pierde una miquita el control, porque a vore de abuelos de crios, ojo la cara de satisfacción que veu, ¿eh? Es que se nota, y yo, bueno, se suposa, ¿no?, yo también, pero voy a decir, veig aquí la gente que fa, ole la moneta, ole el meu net, ole tots y ole las camarades, va, porque... A vore si me diu, si me diu, si me diu, si parla de cara que va atrás, si me diu Miguel ya, que ara va, bueno, la més alegre, la més, no dic bonica, sinó alegria. La jotilla de Vinaròs significa que quan estàs aquí a Vinaròs la cantes molt bé, tens molta alegria, però quan surtis de Vinaròs és que no sabria, no sabria, quasi no sé explicar com ens sentim els que cantem la jotilla i els que ballen. Fa 15 dies, ho dic, vam anar a Sant Jaume, però vam anar a Europesa, vam anar a la gent, bueno, pues quan se fan les jotillas, comencen a pegar voltes, en general, la gent aplaudís ja només ballant la cançó. Té una alegria esta jota bonica nostra, esta jotilla, que crec que ens ho fa participar tots i quan ens ho sentim fora d'aquí tenim uns sentiments... Jo crec que l'altre dia ho parlàvem amb diverses i ho diiem. Estem emocionades i això que la veiem moltíssimes vegades. Doncs, bueno, espero que en els mateixos sentiments vostès veïn la nostra jotilla de Vinaròs. Gràcies. 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 ¡Gracias! ¡Gracias!